¡Suscríbete al canal! ¿Cómo hacés la vuelta para ganar la clasificación? Una vuelta rápida Rubén se hace no dejando nada en el auto. Cuando digo no dejando nada en el auto es aprovechando y exprimiendo el auto al 100%. Sobre todo sacarle el provecho al neumático nuevo, neumático fresco. Es donde uno si lo aprovecha bien puede hacer una diferencia. En el TC2000 tenemos la particularidad que la goma, el provecho máximo sale en la primera vuelta. En la primera. En la primera. Arrancás de cero y como venís en el aire todo. Sí, ahí se aprovecha el neumático al 100%. Y en el turismo carretera a lo mejor no. Puede suceder que en alguna carrera nos pasó que aparece en la segunda o en la tercera vuelta el tiempo más rápido. ¿Siempre llegás con el auto puesto a punto perfecto para la clasificación? ¿O por ahí cuando estás clasificando decís hubiera cambiado lo que por ahí lo cambiás para el domingo? Sí, pasa muchas veces. El tema es que es tan competitivo todo que no tenés prácticamente ese margen de error porque en las clasificaciones se define mucho de la carrera. Entonces bueno, hay que poner todo desde el vamos. A ver, cuando vos me decís en una vuelta de clasificación te jugás todo, ¿cómo sabes que no te queda un cachitito más? Digamos que yendo un poquito y frenando más adentro y así, ¿cómo sabes que no hay un 3, 4 décimas más? Te lo da la experiencia. O sea, yo cuando termino mis vueltas de clasificación y hago un análisis y completamos un mapa que tenemos del circuito para poner las tendencias del auto, si fue de cola, si fue neutro, si fue un poco de trompa, cuando terminás de hacer ese análisis la experiencia te da si podrías haber girado más rápido en la clasificación o no. Uno trata siempre de aprovecharlo todo, pero en las clasificaciones por ahí es más fácil llegar a un 100%. En las carreras sí hay más diferencias de puesta a punto y tal vez decís, bueno, si hubiese hecho esto, en la carrera hubiese ganado mucho más tiempo. A ver, recién hablábamos, perdóname, Seguil, hablábamos de FETEL que decíamos pecado de juventud. Bueno, ¿cómo cambia de esa vuelta en la que pusiste todo y zafaste de todas las paredes contra una vuelta en carrera para ganar la carrera? ¿Qué hacemos? Es muy diferente porque en la carrera vos haces un planteo de 40 o 50 minutos de carrera que en la clasificación vos tenés un minuto 30, lo que dure la vuelta para hacer una vuelta rápida. En la carrera vos te interesa girar lo más rápido posible en función de un ritmo de carrera. No necesitas hacer una vuelta rápida y a la vuelta siguiente irte de 3 segundos para atrás. Uy, me dejás tema para el próximo domingo que ni te cuento. Es amplio. Vos conocés bien, pero...